Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a revisar el resumen de las noticias más importantes registradas hasta este momento, hoy jueves 31 de julio de 2014. El dirigente opositor Ramón Guillermo Abeledo renunció a la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad Democrática. El Partido Primero Justicia pide una revisión profunda de la Mesa de la Unidad tras la sorpresiva renuncia de Abeledo. La exdiputada María Corina Machado participó en una asamblea en Caricuao donde un grupo de personas armadas y encapuchadas se arremetieron contra ella. El Ministerio Público ordenó el enjuiciamiento de ocho personas por su presunta responsabilidad en el asesinato de Mónica Spears y su pareja Thomas Henry Berry el pasado 6 de enero de este año. PSUV inicia interpelaciones a ministros del gobierno. Un cadáver fue hallado en el río Guaire este miércoles a la altura de Bellomonte, aquí en Caracas. El gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente la suspensión de visas de 24 funcionarios venezolanos por su responsabilidad en violaciones recientes a los derechos humanos. La lista de funcionarios incluye a ministros, jueces, consejeros de la Presidencia, oficiales de la Fuerza Armada y responsables de cuerpos policiales. Pasamos a otras noticias. El Ministerio Público logró privativa de libertad para el expresidente del extinto Banco Canarias, Álvaro Gorín Ramos, detenido el pasado lunes 28 de julio. En internacionales, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió a la FARC y al ELN que son inaceptables las recientes ataques contra infraestructura del país porque afectan a la población civil y al medio ambiente. El ejército israelí anunció la apertura de una tregua humanitaria de cuatro horas en Gaza. Esto lo confirmó hoy un portavoz de las Fuerzas Armadas. Seguimos con noticias internacionales. ONU califica de violación a la ley internacional ataque a escuela en Gaza. En materia deportiva, consenso total con las nuevas reglas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Félix Dubrón pasa a los cachorros de Chicago. Y en las noticias del espectáculo tenemos una muy lamentable. El periodismo venezolano hoy está de luto tras el fallecimiento este miércoles de la reconocida periodista y escritora Isa Dobles. Por otro lado, en el mundo de entretenimiento, René Pérez de Calle 13 será papá. Estas son las noticias que tenemos y revisaremos más en otro corte informativo.